Fuego al sur de Tel Aviv Base aérea israelí fue alcanzada La base aérea de Tel Nof ha sufrido el embate de un ataque calculado y feroz por parte del movimiento libanés En la oscuridad de la madrugada, los drones sobrevolaron sigilosamente el sur de Tel Aviv sorteando con audacia y precisión las defensas aéreas que se creían infranqueables La alerta llegó demasiado tarde El enemigo ya estaba sobre ellos Los hangares estallaron en llamas al recibir el impacto de los explosivos Los drones, cargados con una sincronización letal, golpearon los puntos neurálgicos de la base dejando el suelo vibrando con el eco de las explosiones Tel Nof ardiente y vulnerada marca el inicio de una historia de resistencia y de un inesperado golpe al poder aéreo israelí Mientras desplegaban su poder contra Irán, sus defensas quedaron a merced de los rebeldes Los detalles a continuación ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video Golpe a Israel Agazapado entre las sombras Cuando las fuerzas hebreas pusieron sus ojos en atacar objetivos iraníes Cometiendo un grave error de cálculo, los combatientes de Líbano supieron que había llegado su momento Tel Nof Una base aérea situada en el sur de Tel Aviv había sido seleccionada con toda la intención del mundo No era una decisión arbitraria ni fruto de una jugada desesperada Era una decisión estratégica cargada de simbolismo y relevancia Pues bien, aquí es donde se desató la furia libanesa Tel Nof Uno de los pilares del poderío aéreo de la nación en conflicto con Palestina Es mucho más que un simple punto militar Es un bastión logístico, crucial Un lugar donde se entrenan pilotos, se despliegan estrategias y se almacenan aviones de combate Que podrían definir el equilibrio de fuerzas en Medio Oriente Los drones libaneses surcaron el cielo con una frialdad casi quirúrgica En la madrugada, mientras los mandos militares hebreos estaban concentrados en coordinar los ataques hacia Irán Las defensas de Tel Nof bajaron la guardia Y fue entonces cuando el movimiento libanés atacó con toda la contundencia que habían acumulado durante semanas de agresiones recibidas La respuesta fue directa y contundente Los drones llegaron con su carga de fuego y dejaron claro que no había lugar seguro La osadía de este golpe tenía un mensaje implícito No subestimen su capacidad de respuesta La elección de Tel Nof no fue casual Esta base, considerada como una de las instalaciones más importantes de la Fuerza Aérea Hebrea Contiene también los elementos que han permitido a Netanyahu proyectar poder en la región Aviones de combate, sistemas de inteligencia, incluso el entrenamiento de operaciones especiales La base ha sido históricamente un núcleo donde se forja la fuerza estratégica del país hebreo Y el movimiento libanés lo sabía perfectamente Este ataque simboliza mucho más que una agresión directa Era una declaración abierta De que el movimiento libanés estaba dispuesto a llevar la lucha a donde hiciera falta Las agresiones de las semanas anteriores habían sido un preludio Una antesala donde los cielos de Líbano se llenaron de los rugidos de aviones de combate Y los ecos de explosiones resonaron en los valles y en las ciudades La población libanesa había sentido el paso de los ataques Y los combatientes no iban a permitir que eso quedara sin respuesta El ataque también dejó al descubierto cómo Netanyahu ha conducido a la región Hacia un terreno de incertidumbre y caos Sus decisiones de intensificar los ataques sobre Irán y a Líbano Sin medir las consecuencias No solo fueron imprudentes Sino también una muestra de cómo se ha subestimado al adversario El movimiento libanés no es un grupo que pueda ser minimizado Son combatientes que han demostrado una y otra vez ser capaces de adaptarse Y responder con una fuerza inesperada La operación contra Telnov fue el resultado de una estrategia meticulosamente planificada Los drones que se emplearon no eran mero juguetes de guerra Sino herramientas sofisticadas que fueron guiadas con una precisión metódica Estos artefactos equipados con explosivos de alto impacto Dejaron una marca indeleble en la base aérea El golpe no solo fue físico Sino también psicológico La nación en conflicto con Palestina Ahora tenía que aceptar que no importaba Cuán lejos se extendieran sus ofensivas Sus propias tierras no estaban exentas de represalias Los drones con su vuelo fantasmagórico Burlaron los sistemas de defensa Y cuando los primeros informes llegaron a las oficinas de los altos mandos Ya era demasiado tarde Los equipos de seguridad corrieron hacia sus posiciones Las alarmas sonaron en la distancia Pero el daño ya estaba hecho Las llamas comenzaron a elevarse desde las instalaciones alcanzadas Mientras, los combatientes del movimiento libanés Observaban desde sus puntos de mando Con la satisfacción de haber alcanzado un objetivo crucial Este ataque tenía además un simbolismo profundo Representaba la voluntad del pueblo libanés De no ceder ante las agresiones continuas de la nación Dirigida por Netanyahu Desde hace décadas Tel Nof había sido considerado Un símbolo de la supremacía aérea del país hebreo Un bastión desde donde se orquestaban operaciones No solo contra el Líbano Sino también contra otros actores en la región El ataque al corazón de esta base Demostró que incluso los pilares más sólidos podían tambalearse Netanyahu con su política de fuerza y escalada constante Había llevado a su nación a un punto crítico Los intentos de expandir su influencia Y de imponer su poderío militar No habían hecho más que alimentar El resentimiento y la determinación de sus enemigos Para el movimiento libanés Era imperativo enviar un mensaje claro Cada acción tiene una reacción Y cada golpe será respondido con otro golpe Mientras los incendios eran sofocados en Tel Nof Los cielos sobre el Líbano Seguían vibrando con la amenaza De más aviones de combate Las operaciones en respuesta No se hicieron esperar Y las fuerzas hebreas Redoblaron sus esfuerzos Para asegurar sus fronteras Y evitar nuevas sorpresas Sin embargo, la confianza en su propia seguridad Había sido sacudida La capacidad del movimiento libanés Para llevar a cabo un ataque tan profundo Tan cerca de Tel Aviv Fue un testimonio de su tenacidad y capacidad Para explotar las debilidades del enemigo Los combatientes libaneses Año tras año Han fortalecido su capacidad Para adaptarse a las circunstancias cambiantes Del campo de batalla Enfrentados a uno de los ejércitos Más tecnologizados De la región Han sabido utilizar la guerra asimétrica A su favor Atacando en los puntos Donde el daño infringido No solo es material Sino también moral Golpear Tel Nof fue Sin duda Un ejemplo de cómo el movimiento libanés Ha evolucionado Para convertir sus debilidades En fortalezas Sus limitaciones En oportunidades Este episodio También refleja El caos Al que se ha conducido A Medio Oriente Una región Que durante décadas Ha sido un tablero De ajedrez Para potencias Y alianzas Donde cada pieza movida Tiene consecuencias Incalculables Netanyahu Al ordenar ataques Contra Irán Se aventuró En una jugada arriesgada Que dejó desprotegidos Puntos críticos De su propio territorio Y fue allí En ese momento De descuido Donde los combatientes Libaneses Encontraron su oportunidad De hacer valer Su presencia El caos Desatado Por las políticas De Netanyahu Sigue Envolviendo A Medio Oriente Cada acción Tiene una consecuencia Y el ataque A Tel Nof Es un recordatorio De que las decisiones Unilaterales Y la violencia Constante Solo conducen A más violencia Mientras el mundo Observa Los combatientes Del movimiento Orivanés Han demostrado Que no serán Simples espectadores Actuarán Resistirán Y responderán En esta comunidad Nos juntamos Para, por ejemplo Conversar Interactuar Tener puntos De ideas Distintos Pero, por ejemplo También tenemos Un club de lectura Donde leemos Fragmentos De libros Que consideramos Que son importantes Para crecer Intelectualmente También, por ejemplo Hacemos algo Como lo que Hace nuestro amigo El jefazo Ahí en Bolivia Les cuento La experiencia Que me parece fascinante Él tiene Un restaurante Ahí en Bolivia Y en ese restaurante Adivine lo que tiene Un televisor Y ustedes dirán Pero, qué impresionante ¿En qué contribuye Que un restaurante Tenga un televisor Hay en Bolivia Una cosa muy importante Porque él Cada vez que Abre su negocio Prende su televisor Y pone Los videos De prensa alternativa Con eso Todos los días Poco a poco Con pasos muy concretos Él hace que Toda la gente Que vaya a su restaurante Vaya Insumiendo El concepto De la patria grande Y así Pasito a pasito Estamos construyendo Construyendo la patria grande Son esos pasos Pequeños Pero concretos Que hacen posible Que el proceso De la construcción De la patria grande Sea algo Que ya comenzó Un hecho dinámico Que no tiene retorno En la historia Y de verdad A nosotros nos gustaría Que tú seas parte De esa propuesta ¿Qué tienes que hacer? Muy simple Dale click En el botón unirse De hecho Al hacerlo También contribuirás Con una pequeña cantidad De dinero Que permitirá Que prensa alternativa Produzca más Y mejores videos De verdad Que te esperamos La patria grande Se va a construir Cuando tú Y yo Y toda la gente De buena voluntad De América Latina Y el Caribe Comencemos A ser comunidad ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos Todas las personas De buena voluntad Que vivimos En América Latina Y el Caribe Y tienes una oportunidad De hacerlo Uniéndote A nuestra comunidad Puedes hacerlo Haciendo click En el botón Unirse Que está en la parte de abajo Soy el Jota Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte De la comunidad De la patria grande Suscríbete A nuestro canal Si es que quieres Que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subimos Un video Activa la campanita Si quieres apoyar A nuestro canal Económicamente Puedes hacerlo A través de Paypal El enlace Está en la descripción Del video A nombre del equipo De Prensa Alternativa Me despido Con esta expresión En el quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar